resulta que hay un chico nuevo bueno como ha cambiado maría en pocos ratos hola como te llamas cariño sabias que tenemos amigos en común bueno ya te lo enseñaré pero no me se la pegó y que te voy a comer eso ahora como te llamas estamos solos que mejor he venido para conocerte ahora a vernos a maría azul y tala una baja de tensión somos tres vale 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 me necesitas maría quieres que te eche un cable si quieres venirte por mí genial venga y te quiero ver venga y te quiero ver